Vamos a revisar el motor Panther 3WZ2025 Este es un motor de dos tiempos y vamos a darle las recomendaciones o en este caso el mantenimiento periódico que el usuario puede hacer sin embargo otras intervenciones tendría que hacerse por un personal técnico, un calificado tal vez Lo básico, lo más importante que el usuario tiene que tener es siempre la relación de la mezcla que en la proporción de acuerdo al medidor debe ser en la proporción de 30 moléculas por uno 30 por uno, correcto, que está indicado en el mezclador y lo que el usuario puede hacer es, si voy a guardar por ejemplo esta máquina normalmente no sucede eso, es que yo lo guardo con la gasolina llena eso no puede ser, eso es perjudicial para el sistema porque la gasolina va a evaporarse y me va a formar sarro, me va a formar laca, me va a formar barnices dentro del sistema y en contacto con el metal eso me deteriora, me avería el sistema entonces lo primero que voy a hacer, si voy a guardarlo, voy a hacer un mantenimiento en este caso dreno todo el combustible y le voy a dar a un arranque para que el sistema se apague solito vamos a ver el arranque vamos a ver el arranque vamos a ver el arranque como vemos el equipo se apagó se apagó solo porque ya quedó sin gasolina entonces eso es importante que el carburador o el sistema quede sin gasolina para evitar que se formen estos barnices, estas lacas en el sistema entonces eso sería por ejemplo si yo lo voy a guardar por un mes, dos meses, tres meses al equipo yo no lo voy a utilizar entonces no hay necesidad que quede con combustible por un tema de seguridad de la máquina entonces supongamos que ahora yo tenga un problema mi equipo no arranca de repente lo ha tenido guardado se me pasó una semana, dos semanas con la mezcla entonces hay que revisar por ejemplo el tema del aguji entonces eso vamos a revisar ahora un tema también importante es que si el sistema dificulta en arrancar o pierde potencia es a causa del, en este caso del filtro de aire el filtro de aire se me satura y como siempre les pongo este ejemplo es como que tú intentaras correr tapándote la nariz entonces es un poco imposible entonces este es el filtro ahorita está limpio porque esta máquina es nueva pero esto se va a llenar de polvo se va a llenar de suciedad entonces este hay que sacarlo y lavarlo con agua y jabón eso nos recomienda el fabricante y luego se vuelve a colocar entonces ahora vamos a sacar el carburador un poco para que ustedes lo conozcan y puedan saber sus componentes o en todo caso si lo desarmaron o no saben como colocarlo para que puedan tener una orientación no se olviden que la recomendación es clara si ustedes no conocen lo ideal es que busquen ayuda de un profesional técnico que nos pueda orientar en hacer este tipo de intervención le sacamos la tapa este sería el carburador vemos que tiene aquí un sello tiene aquí el elemento para la aceleración vamos a retirar el carburador vamos a desarmarlo para nosotros poder hacer alguna revisión interna si de repente está con suciedad está con óxido y de repente hay que pasarle simplemente un cepillo limpiarlo y ya nos quedaría en perfectas condiciones ¿no?